Inevitablemente me topé con muchísimos comentarios que me recomendaban esta canción que estamos a punto de escuchar y analizar una canción con una cantidad de vistas espectacular, increíble, que habla también de lo importante que habrá sido esta canción y de lo contundente también el mensaje por lo que yo estuve viendo en algunos comentarios. Fadev y Nargis vamos a estar escuchándolos y analizando esta canción. Vamos a ver con qué nos encontramos. A ver, mis chiquis. Malfa. Sí, supe un poquito de la historia de él, que es un bailarín que perdió la pierna por un accidente y que siguió bailando. Es súper emocionante saber eso. Ay, qué voz, bastante particular. Es como que llega como a rozar esto de engolar tal vez un poquitito. Es como que yo siento que sube un poco como la parte trasera de la lengua para generar también ese sonido. Es lo que yo siento desde acá, ¿no? Obviamente. Piani, eso lo sé. No deja de tener empuje, no deja de subir la intensidad de la canción. Como me tienen acostumbrado ya con estos artistas rusos tan maravillosos, está cargada de llenas de metáforas. Pero hay un nivel de metáforas increíble. También de que está hablando de que son como dos personas que están mal o como que están locos, por lo menos la traducción, que no sé si quiere decir locos, locos, sino como que son como dos personas muy particulares y que solamente ellos dos entienden su amor y que van a ser encerrados en un lugar porque tienen que estar juntos porque su amor es estar juntos y morir juntos. Y como que solo ellos dos entienden. Es hermoso, es maravilloso. A mí me pone muy bien esto de poder verlo bailar así. Como de haber tenido una situación tan terrible en su vida y que lo haya podido superar y que lo esté haciendo aparte tan bien, ¿me entendés? O sea, como que baila muy lindo aparte. Como que dejas de pensar en lo que le pasó, ¿entendés? O sea, como que baila muy bien esto de poder verlo bailar así. O sea, tiene salidas. Esa profundidad, aparte están esas notas, por lo general que son notas de paso, en realidad es como la nota, es como una anacruza, se dice en la teoría musical. La nota que le está haciendo ahí está antes de la barra de compás, que es donde se tiene que acentuar. Entonces, por lo general se le suele quitar importancia a ese tipo de notas. Muy importante, no quitarle importancia porque tiene la importancia que le dio el compositor. Por eso está también ahí en ese lugar. El compás tiene el tiempo fuerte, el tiempo débil, el tiempo semifuerte y el tiempo débil otra vez. Esta nota está en el final de un compás, entonces es el tiempo débil. Y después viene el tiempo fuerte, después de la barra de compás. Entonces es eso. Entonces mucha gente hace como y nada más. Esa nota también tiene importancia y él le está dando la importancia que merece también. Con una profundidad que no deja de ser una conexión muy rápida entre esa nota grave y la nota más aguda que está haciendo. Que es como cambiar el registro en el que estás cantando, para que ustedes lo puedan comprender. Hay un movimiento muscular que se tiene que generar de esa nota tan grave para que tenga esa profundidad a las otras notas que están haciendo, que son las que están después de ese compás que yo les estoy diciendo. Con mucha textura. Encima con una I. No sé en qué concentrarme, la verdad. Estoy pensando mucho en los vocales, estoy pensando en lo que estoy viendo, estoy pensando en la historia también. Es todo como, al ser una reacción en simultáneo, o sea, lo estoy viendo por primera vez, es muy, muy chocante. La verdad, como que tengo que estar concentrado en muchas cosas. Mi atención se va para lo vocal, siempre se va para lo vocal. Me extraña cómo puede sostener tan sanamente esos agudos, siendo una persona con tanto cuerpo en la voz. Y eso de hacer esa nota tan aguda con una I, es muy difícil. La I suele tener como una suerte de tendencia a que tensiones, ¿sí? El cuello, la lengua, todo. Puede llegar a ser un desastre una I. En una nota tan aguda. ¡Modula! ¿Sube de tonalidad? O sea que lo que van a hacer ahora es más agudo todavía. ¡No! Silencio. ¿Qué? ¿Qué? Silencio. ¡Oh! Por favor, la boca así. Lo importante es que son los silencios, ¿eh? ¿Ella rompió la voz? ¿Ella rompió la voz? Vamos, vamos. Un día moriremos. Juntos. ¡Oh! Por favor. La energía que tiene esta canción es muy especial. Esta canción tiene que haber sido muy especial. Por favor. La historia. Lo vocal. Lo instrumental. El baile. El video es espectacular. Si yo hay algo que me estoy perdiendo de esta historia, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Impactadísimo, como siempre. Como me tienen acostumbrados ustedes cuando me recomiendan estas cosas, estos cantantes rusos. Pueden recomendarme más cantantes todavía. Quiero conocer muchísimo más. Pero cada vez que me muestran algo, tienen una calidad allá en Rusia. Tienen una calidad de cantantes que es extraordinaria. O sea, no encontré todavía un cantante que me haga ruido como decir, mmm, acá hay algo raro. No, no, no. Nunca encontré todavía eso. Ni siquiera cuando estoy buscando links en sus recomendaciones. Me lo dejan acá abajo en los comentarios, sí. Se suscriben al canal, porfa, que me hacen un favor enorme. Gracias. Y si se suscribieron ya, activen la campanita, comenten y déjenme un like, por favor, que se los voy a agradecer un montón. Para que podamos seguir creciendo juntos, sí. Les mando un beso enorme. Gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme. Acá tengo los regalitos que me estuvieron mandando ustedes desde Rusia. Les agradezco un montón. Acá hay unas teteritas. Hay unas cosas súper lindas de Rusia. Así que, bueno, gracias. Gracias por eso. Les mando un beso enorme. Y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.